El juego viene hoy para el concurso Dos memes gano, ahora vengo por mi otra chapa De hecho, no lo habrán, no lo habrán, no lo habrán, no lo habrán Y... Shedda Ah, no me lo saco, vamos a decir esta vez, pues Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video aquí en el canal Gracias amigos, y como pueden ver, nuevamente estamos colaborando con los amigos de Nomada Hot Dog artesanales, bicho La otra vez comimos bastantitos hot dog, bien rico La vez pasada fue el reto de ¿Quién come más? No recuerdo mal, ganó el carrizo, eh El monstruo de camarapas Y esta vez, ya se encuentra el chino aquí también Que quedó que era el segundo lugar la vez pasada Pero esta vez es de ¿Quién come más rápido? Como en los tacos, negado, eh Vamos a ver quién es más veloz Ya lo hemos hecho, ahorita con tacos Vámonos con los cochos Vamos a ver quién es el más rápido Y de premio, el que gane al final se llevará 800 pesos, eh Así que vamos a echarle muchas ganas Y estamos con nuestros amigos de Nomada Vamos a ver, hay mucha variedad Que ahorita se lo vamos a mostrar Y vamos a preguntar a los participantes A ver si vienen preparados para el reto, novedadín Escucho, pero, pero, Wicho Antes que empecemos con este reto Uno de nosotros dos tiene que salirse La gente, yo tengo un chingo de hambre Somos, yo también tengo un chingo de hambre Somos nueve Piedra, pelo, tijera Porque está Falcone esta vez va a participar Falcone casi no participa en los dios de comida Porque él cuida su dieta y eso Pero, esta vez es un piedra, pelo, tijera A ver quién gana Si yo, si yo gano Si tú ganas, tú participas Si yo ganas, vale ¿Está listo? Una, dos, tres Piedra, pelo, tijera ¡A huevo! Acaba acá con el atojo, eh Voy a pedir uno, voy a pedir uno Si es cierto El chaparro va a representar a Somos Cataguate Sí, gánalo porque son 800 pesos Nos podemos ahorrar el dinero, wey Nos podemos ahorrar Wey, pero wey, traemos unos competidores No, viene pro monstruo Así que sin más que decir Comenzamos Bueno amigos, ya estamos a punto De empezar con este reto Aquí se encuentra toda la bandera Huevo, pide, mira Que voy a ganar hoy Hey, 800 barros si ganas hoy 800 barros ¿Por comer me vas a pagar? Sí, huevo No, no es más Es quien come más rápido No, por eso me dicen El sultán del salchichón Así que venga, papá ¿Cómo viene hoy para el reto? Es que yo para comer rápido No, Ciro Yo soy para comer a larga distancia Comete la larga, comete la larga mejor Vengo por mi revancha En el video de los tacos Todos me me ganó Ahora vengo por mi revancha De hecho, tú fuiste el segundo lugar Sí, el segundo lugar Veo por la revancha ahora Yo sé que mucha gente dirá Tiene premio segundo lugar No hay segundo Aquí hay primero Aquí está el campeón El campeón de Sintalapa Familia Aquel es el monstruo de Comalapa El monstruo de Sintalapa ¿Cómo te sientes hoy campeón? Vengo preparado, confiado Mira, aquí mi máster me está masajeando Resurgiste, eres una de pleno Sí, pero a ver qué pedo Porque vino este puto Este es el de los United Puto No salía de Estados Unidos De comer jochos y hamburguesas Es su mero mole allá No, güey, allá comía mucho arroz y alitos Ese güey regresó con un apodo El encantador de salchichas Cocha Vos vienes hoy para el concurso Está dura, ¿eh? Ahí está el este, verga El monstruo de Sintalapa El monstruo de Sintalapa, güey Es el vencedor El que haga vencer Mira, perdiste por un pedacito Por la pinche sacota Me está agarrando el pinche cuello, güey También, yo gordo, perdió Por una tragada, güey Por una tragada O sea, mínimo Ellos Ahorita ya entrené, güey Los que están aquí han perdido Por muy poco Pues así es un reto Que no es nada fácil, amigos Pero es de ser demasiado rápido a comer A veces duele mucho la mandíbula Eso es lo que pasa Y es lo que cuesta bajar el alimento Sí, amigo, la neta Lo que cansa Bueno, en mi caso Los tacos y lo que hemos hecho Me cansa de amar la mandíbula Eso es lo que pasa, ¿no? Cuesta un chingo, güey, la neta Pero bueno, ahí están los papelitos Aquí están los papelitos Vamos a agarrarlos Y vamos a hacer una fila, chavos Porque aquí se define quién con quién Quién contra quién Ya están aquí los participantes Aquí está el bol El bol Saquen un papelito No lo abran, no lo abran, no lo abran 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 Dale, ve Venga, ahí está Chino Chino, mandarín El campeón El ex campeón Monstruo de Sintalabra Panzudo Ellos perdieron por muy pocos Eso es Todavía no, todavía no Bueno, ya, rápido, concha Vamos a empezar con el chaparro Chaparro, ¿qué número? Verga, tengo hambre El 3 me tocó ¿Quién es el número 3 que se va a enfrentar al pegado? Nada ¿Quién es el número 3? La verga, primera Esta va a estar difícil Se va a enfrentar Tío Gordo contra el chaparro Vámonos con Falcone, ven Falcone Número 1 El 1 Falcone contra la cocha Ve lo difícil Vámonos con el chino 4 Voy a volver a hacer mierda ¿Qué pedo? ¿Qué pedo que sale? ¿Por qué siempre ustedes se enfrentan? En tu canal te enfrentan también ¡Es mi perra! Hey chino, demuéstrale Si lo puedes acabar No, déjalo, déjalo El pelo porque no tienes Acábalo Calmo 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 Pero estás en mi terreno Sí, eso sí Oiga chino, 800 barro chino Mentalízate Me pegó con el más tranquilo Vámonos con el más tranquilo Vámonos con el más tranquilo Vámonos con el más tranquilo Fácil, güey Fácil Lo siento, güey Vámonos con el más tranquilo Póngame uno más fuerte, güey Voy a dejarlo con 800 pesos ahorita Vámonos con el más tranquilo Pero bueno, ya quedaron los equipos conformados Es hora de empezar con el reto Primera contienda Número 1 Falcone y Rey del Rando Contra la cocha Molina Bueno, familia Vemos que ya están calentando En los camerinos Están calentando Para el duelo que se aviecina Mira, pendejo ¿Qué va a ganar este pendejo? Ay, yo soy el rey de las salchichas, güey ¿Cómo te sientes? Tengo que ganar el pinche anciano De crepito, güey Ningún pinche anciano Te vas a ver Te voy a ir a parte de la madre, güey Es más, me como la tuya completa Bueno, antes de empezar Vamos, ¿a quién apoyas? Falcone o la cocha Falcone Falcone La cocha, güey La cocha La cocha y puerca Por el Falcone Concha cagado de la risa, güey Esta vez apoyo a Falcone Porque él nunca ha participado En estos retos Y así que le tengo fe Pues, por lástima Mira, yo soy el maestro Mira, que te toque Me voy a ir con otro, güey Yo soy el maestro De las mordidas múltiples, pendejo Yo te voy a ganar, güey Mira Pásenelo ya Hola, amigos Ya están preparando Los primeros hot dogs Para los primeros competidores Que ahí están setaditos Esta vez va a tocar Todos con todo, amigos Pepinillos Jalapeños Tomatito Miren Está bacano el primer hot dog, amigos Tengo hambre Amigos La mostaza La capsa Y cheddar Ah, ese es cheddar Está bueno, eh Bueno, amigos Ya ahí vemos ahí El meserito del chaparro Que va a pasar Los cochos Vamos a ver La presentación Antes que nada Chequense Estos cochos No mames No, güey Bueno, espérate No, no, no Es que no está agarrando Mi papita, pendejo No, porque está agarrando Mi papita, ese pendejo, güey No, pero por eso me hice un lado, güey Ya te... Ya, déjalo, ya que lo agarre No seas nervioso Tranquilo ¿Cómo es el cocho, Falco? Lo veo brutal Lo veo único No sé Está esplendoroso Cocha, ¿cómo ves? De buen tamaño Como me gusta, güey Un buen cocho, mira Tres, su jalapeño, tocino El pan Déjame decirte el pan,gado Está rico Es artesanal, güey Es artesanal Mira, ¿sabes qué, cocha? Trae queso cheddar Trae mayonesa Mostaza Y capsa Es el franful El franful Este es un buen cocho, eh Ok, vamos a empezar el concurso En tres Dos Suéltame, suéltame Uno Comenzamos, amigo Arranca la cocha Velocidad maldita la que está metiendo La turbo Pero ojo que está Falcone Falcone, el rey del rando El rey de la salchicha Ahí vemos las porras por parte del dosme Que está arrancando Y la cocha, mire No, mami Lleva más de la mitad Más de la mitad, amigos Que va la cocha Ahí está Falcone, el rey del rando Devorando Todo el tocino Increíble Venga, vamos con la cocha Que está devorando Ese primer cocho Ya va más de la mitad Más de la mitad, amigos Se puede ir con la victoria Pero no va a ser tan fácil Porque Falcone Venga, echando las porras, amigos Duro, duro Tú tienes la boca muy grande, güey Tienes la boca muy grande Eso la da el trompo y no abarca nada Siempre la trompo más fácil Vasco ya va ¿Va? ¿Dónde la mitad Falcone es? No, no va a ser trámite, papi Tranquilo Mira, trompo y todo Pero no abarca nada el perro, güey Venga, cocha Venga, cocha Vamos a ver si la cocha puede ser El primer Si puede ser el primer semifinalista, la cocha Está preparando mentalmente para la semifinal, yo creo Pero no se confíe porque aquí está Falcón y con el último Yo tengo que bajar, tengo que mostrarle la boca Que no haya ningún alimento Cocha, de acá va, la boca Tráigatelo ¡Bien! ¡Campión la cocha! ¡Campión la cocha! Cocha, increíble tiempo, eh Primer semifinalista Si está algo potente Algo potente Quedaste eliminado de la primera ronda Y bueno mi gente, vamos con la segunda ronda Dos metrillo, el monstruo de Sintalapa contra Reto Jorge El monstruo de la patria, güey El monstruo de la patria, ¿dónde es Sintalapa? No, ya no Ya no vives ahí, papi ¿Dónde? Lo está aplicando bien bonito Pasa de los coches, no he dado Pasa de los coches De Chiapas, de Chiapas Contra Sintalapa Ahí está, vera Ahí te va a carnal, ahí te va a ver Se va a ir viendo el tocino, me va a quemar a todo Sí, ahorita que enfría un poquito ¿Favoritos? Coqui Tío Coqui Mira, mira, como a todos me pelaba en la verga Sigue siguiéndole a este pendejo ¿Sale? Señale miedo Ahí está la verga Viene aferrado Si ha despertado el monstruo Siento que ha despertado Lo va a despedazar a Reto Jorge Eso es lo que dice él 3, 2, 1 Grabando ¡Come, cabrón! ¡Come, cabrón! ¡Come, cabrón! ¡Come, cabrón! Ahí tenemos estos chicos Que son los reyes de la salchicha del barrio Tenemos aquí al dosme Y vea Él come normalito Él come normal De este lado parece que estuviera comiendo No estás en tu casa, no has comida tu jefa Aquí es comida de la calle Así que prepárate Come, come, come Que se escuche el apoyo aquí de este lado Es mi compañero Ahí estamos viendo en estos momentos El rey del salchichón está llegando En su momento Levorala completa Y de este lado mira a su compañero Eso, eso, eso Venga, venga, venga Ahí está, amigo Recuerden que esto es una batalla Por comer una rica salchicha Dale, 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 güey Se está bonito ¡Vamos! ¡Madre, güey! De este lado, amigos, se están atascando Amigos, aquí ¡Vájalo! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Come, come, come! ¡Come, come, come! ¡Come, grande, grande! Aquí Bigototes de Tizocas está comiendo riquísimo Así que de este lado vean Cómo lo está devorando Casi acaba Aquí ¡Dosme! 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 ¡Saca, muestra la lengua! ¡Cómelo todavía! ¡Cómelo, cómelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Eliminado! Ganador el día de hoy Ganador el día de hoy ¡Ja, ja, ja! Y el ganador es ¡Dosme! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Koki! ¡Ya fue, ya, ya fue! ¿Cómo se siente comer salchichas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entera casi la puta salchicha! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que a lo mucho seis bocados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, hay dos, dos, dos ganadores El dosme Y la cocha ¡Vamos al siguiente Combatiente de la salchicha! ¡Ja, ja, ja! Y han llegado amigos Los... Este es el tuyo Le pusieron cheddar En vez de guacamole ¡No, el, el, el! ¡Ay, perdón, me estoy equivocando! ¡Se equivoco! ¡No, pues ya sale! ¡Mesera, perra! ¡No, mesera! ¿Era el tuyo con tocino, no? ¡No! ¡El mío de reyes! ¡Ah! ¡Esta! 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 ¡Ya la cago, ya! ¡Ya la cago! ¡Por eso me corrieron el toro rojo! ¿Cuál? ¡Esta! 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 En esta contienda dos, ¿me a quién apoyas el día de hoy? Nuegadín, chaquetín Tío Gordito se lo va a llevar caminando Tío Gordito se lo lleva Tío Gordito, güey Tío Gordito se lo lleva Tío Gordo se lo va a llevar El individuo albino Está a punto de ganar el apoyo de sus amigos Así que veamos quién gana hoy Las mordidas se van a dar Cuidado que alguno tiene la muela podrida Y cabe más ahí Comienza Vamos, comienza en estos momentos Comienza Tío Gordito tiene una cavidad de la boca más grande que el Nuegadín De este lado estamos viendo como Nuegadín Observa nada más como está comiendo a su compañero Miren ese atascado Se ve que no come de eso en su casa Veamos de este lado Este chavo se ve que si las devora completo Vamos, Nuegadín Cómete el salchichín De este lado El Chaparro ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Dale agua, dale agua ahí Ahí estamos viendo que Como devora este chido Esta es una batalla campal de las salchichas ¡Una mierda, güey! ¿Qué pedo? El Chaparro, Chaparro De este lado tenemos De este lado tenemos ¡Gordo! ¡Déjala! ¡Otro! ¡Oh, oh, oh, oh! El chico albino está, está viendo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! De este lado miren como comen de este lado miren El albino Y el puerquito en engorda está haciendo todo lo que debe hacer por comer hoy De este lado miren De este lado miren Trágale, trágale, trágale de este lado Miren ya está a punto los dos están, están a punto de ver quién es el ganador Veamos aquí, observa a su compañero Lo está viendo con cara de Ya te llevó la verga Ahí estamos viendo ¡Trágatela todo completo! ¡Ja, ja, ja! Es un gran mono la boca pues ahí De este lado ya está tragando, está tragando, vamos a ver Vamos bien, vamos bien Tiene que mostrar la lengua, tiene que mostrar la lengua Tiene que mostrar la lengua Tiene que mostrar la lengua ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena tío albino! ¡Caramba! Toma agua pendejo Bueno mi gente como vieron es como finales adelantar esto Por poquito el negado se lo lleva al baile al tío gordo eh A nada de que ganara el chaparro La verdad si yo creí que me iba a hacer mierda al tío gordo pero le dio un buen tiro Pero el detalle Wicho como lo dije anteriormente Me cansa la puta mandíbula Se me jodió la picha mandíbula Como venga tiene que hay 40 años Venga ya te doy la mandíbula Y no tomé agua Y le ganó el coche albino ¿Cómo cuesta bajar la salchicha? Va difícil Pero la verdad pensé que le iba a ganar más En semifinal ya tío ya Venga Esta pendejo el tío gordo que cuesta para que entre las salchichas ¿Vamos que no cuesta el tío? No cuesta mami Hay que prender chum para agarrar más salchicha para que agarrezca Yo voy a seguir entre las salchichas Y el otro Ay que me cuesta la mandíbula ¿Verdad que a ti te ha ido hasta de dos salchichas? Si Y dos ¿Ves que no eres gordo? Bueno wey ¿Verdad que bueno para tragar salchicha? Ahora vámonos con la tercera ronda que es CJ vs Chino Los dos mexicos americanos se van a enfrentar el día de hoy Mira la neta si me puso nervioso wey porque él termina muy rápido Amigos ya tenemos aquí este dúo que va a ser los siguientes concursantes Ahí tenemos el chico resbaladilla de hormigas Ahí tenemos de este lado al papá doble Vamos a ver si el hambre el día de hoy A la viga wey Este wey se persina hasta arriba el cuerpo Mira Aquí llegan los salchichas amigos Llegan los dojos Llegan los perros calientes Prepárense ¿A quién le van de este lado? ¿Quién apoyas? ¿A tu a quién apoyas? Al chino wey Al chino tu de este lado Al CJ se lo voy a llevar Al CJ y tú de este lado CJ y tú de este lado El chino El chino está muy duro ahí campal así que comencemos Ya estamos viendo ahí el tío que vino del gabacho Ya sabe comer porque allá comen esas cosas en Estados Unidos Y de este lado estamos viendo alambreado CJ Puta man este compa se ve que sufrió de niño este chavo Así de este lado veamos que está comiendo de este lado Salchicha muerde más papi muerde más No mames esa mordida que pedo Es un monstruo Es un monstruo Se pasa de mierda El mordidas mágicas El mordidas mágicas Chino chino estás perdiendo eh Ni porque te la comes completa chino no llegas al relleno cremoso de la salchicha Veamos de este lado amigos estamos observando Tiene apoyo ahí está Dos me apoya Apoya ahí Toma agua Toma agua Ayúdale No puede ayudar ahí no Amigos estamos viendo ahí el cabezota de salchicha Miren nada más Se ve muy bien de este lado Ya está acabando Amigos has quedado muy bien Has terminado Como si nada amigos Como si nada amigos A chingar su madre Muy bien ahí dice tus impresiones que sentiste Tus impresiones que sentiste Que no hay nada wey tus impresiones Tu te puedes decir A la verga no nos importa De este lado como te sientes wey Así es Bueno amigos ya acabó la ronda Ahora vamos con la primera semifinal y final adelantada Le puedo decir así Dos metrillo Versus la cocha Nuevamente se enfrentan ellos dos La vez pasada fue en tacos Esta vez dos me Le encanta que le meta yo la salchicha Siempre me toca contra el wey Siempre me la pela wey Siempre me la pela wey Estoy mentalizado ahorita wey Porque es un buen contrincante Un buen contrincante Pero si vences pues ya tienes tranquila la final Queda uno lleno con esos dos Mira yo confío en mi amiga Estás acostumbrada a comer la chicha de sobra Si te concentras como si eres una mujer La chicha baja más rápido Eso tienes razón Que gordo a quien le vas A la cocha wey La cocha Cochipuerca Chino que sigue comiendo A la kichi Dosme 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 Está dividido la votación eh Amigos es momento de que vean el enfrentamiento del monstruo de Cintalapa y la cocha Recuerden que este es su segundo enfrentamiento Ya se van a enfrentar porque cada uno comió ya un hot dog y el también Así que veamos quien de los dos gana el día de hoy En este chichi de quinceañera Aquí de este lado A ver vamos a ver en este momento Veamos si eres ganador el día de hoy O la cocha Así que apoyen a sus favoritos Cocha esta segunda revancha eh te derrotó dos menos tacos Vamos a ver si esta vez puedes tener la venganza Ahí va En 3 1 2 1 Que se escuche el apoyo La cocha se ve que esta podrida la trompa De este lado se ve que come mucho y sufre mucho por comer todos los días Hoy lo esta demostrando De este lado esta Amigos Este wey ya va a dos amigos Miren como se la traga Creo que el día de hoy Mi gallo es el dos Veamos como esta comiendo Le esta ayudando a limpiarla ahí De este lado ayúdenlo Apóyenlo Apóyenlo a sus compañeros Nomás mira al de al lado El de este lado esta come come Miren como ve Como ve como se la come el pinche asqueroso De este lado miren Ya la esta tragando completa Se ve que se le esta yendo hasta el esófago De este lado estamos viendo que ya Vamos a ver Miren de este lado La cocha La cocha La cocha La cocha Tomate pendejo La cocha La cocha La cocha La lengua Seca la lengua No esta no momento la todo ya no puede Esta madre, pinche cerdo Derrotó al monstruo de Cintalapa Nos rotaron Esta vez Esta vez no se va a ir a Cintalapa, amigo Las maletas quedaron en la puerta Increíble la hazaña que hiciste al final Increíble Se vengó la cocha, su revancha la tenía y la ganó Cocha, estás en la gran final El día de hoy tenemos ahí a la chica ruborizada Comedora de salchichas y de este lado el hambriado El hambriado, el coloche Veamos si pueden devorar hoy su revancha Quien va a ganar esos 800 pesos para irse al cine Dentro de la semifinal, quien apoyas el día de hoy? CJ Yo le voy al panzudo Que gordito Tu quien apoyas? A los dos Te la comes directa de los dos Pero bueno, a este lado, quien apoyas? CJ Han llegado amigos, miren eso tiene queso, queso super queso Este lado le tienen al revés, así que ahorita comienza la comidiza Veamos quien de los dos En 3, 4, 1, 1, 1 Comenzamos, venga Revención Se la come completa, se la come completa, miren Ahí estamos viendo, se la come la rosada completita De este lado le están ganando al chico hambriado Y de este lado está comiendo bien rico, miren A su madre, se está metiendo el dedo Se ve que es bien bulímico, de este lado Vamos de este lado Estamos viendo que lo quedo viendo a su compañero Allá fue la porra, que le hice fue la porra? Además están observando los interventores Vamos, 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 come, come, come Si, el agua es importante para que resbale De este lado ya está viendo ¡Mira como miren los salchichos! La reta para poder ganarle Recuerden que es la Frankfurt La Frankfurt, la Frankfurt, la Frankfurt Cométela completa, cométela completa amigos ¡Mira como se les observa la otra picked spirit! ¡Oh Dios mio! del lado, miren ¡No para qué cien leillance laública! ¡No Tao es que las maneras para no son clearestRevas ¡Practicamente igual! ¡Practicamente igual! ¡Lo salchiche a la mano! 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 Hay en el ceja ¡Qué gordito! ¿Quién muestra la lengua? ¿quién muestra la lengua? ¿Quién muestra la lengua? ¿Quién muestra la lengua? ¡Sí! ¡Se la mamó, güey! ¡No lo estás haciendo! ¡Puta madre, güey! ¡Vierda, güey! ¡Increíble! ¡Se la mamó, güey! ¡Increíble! ¡No mames, neta! ¡Qué pasa, güey! Rompieron la rancha de Joe Gordo No se fue con la tercera victoria Bueno, amigos, vámonos con la gran final ¿Qué? ¿Se va a enfrentar? La Cocha versus CJ Esta gran final nuevamente Oye, ¿el anterior final quién fue? No, contra mí Bueno, ya, se fue a la gran perro, bariudo O sea, vienes para la revancha, eh, también Trabados, no vayas sin talapa esta tarde Mira, mira, mira Tú suelos sin talapa es el que volta ¡Mierda! ¿A quién le vas en la gran final? ¡Mierda, güey! Con los dos, hoy estoy con los dos ¿A quién le vas? A La Cocha Molina Yo le voy al CJ ¿A quién apoyas tú, picho, picho? Al CJ Te voy a ti, te voy a ti No, ni madre A escondidas te voy a ti ¿A quién le vas? Al CJ, porque ese puto me eliminó ¿A quién le vas? Leo Te ganaste, pero... ¡Mierda, mira! Ya lo sabes, es todo el cuento Estados Unidos Ahí está, lo voy a bajar Mira, pidió Coca a La Cocha, eh Sí, para subirla Ya era Recio, el puerto ¡Ey, espérate! Jorge Ya, para que ganes, güey ¡Ah, no! ¡Bien, bien! ¡Qué gran fin! ¡Ahí está, mira! ¡No puedes intimidar, güey! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Amigos, ya tenemos aquí en este momento El dúo de la final Tenemos a La Cocha de Bora Embutidos De este lado tenemos al CJ Que la verdad no es donde le cabe tanto la rosada Así que de este lado veamos ¿Quién de los dos va a ganar el día de hoy? Llegan sus hot dogs respectivamente ¡Qué cosete! Para que ellos... ¡Ese, no mames! ¡Es de doble salchita, güey! ¡No, no! ¡Ey, no te doblas! ¡Eh, no te doblas! ¡Ah, no te doblas! ¡Ah, no te doblas! ¡Ah, no te doblas! ¡A mí, te niegas! Se está intimidando Quiere que pierdas Así que cuidado Ahora, yo voy a poner Yo lo voy a hacer Apóyalo entonces No lo andes besando ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! En estos momentos Estamos viendo El equipo Ahí está apoyando A su gran al día De verdad El día de hoy Pienso que La Cocha Va a ser el ganador De verdad Son dos titanes Los dos titanes De los embutidos Observa de este lado ¿Cómo se están comiendo? ¡Venga! De este lado ¡Oh, Dios mío, amigos! Se está tragando Comen un poquito más, amigos Ahí estamos viendo Estos son los Mordidas mágicas, ¿eh? Ahí está, vamos El de Borañongas ¡Venga, venga, venga! ¡Ternator! Vamos aquí de este lado De este lado ¡Ternator! Dios mío No puedo creerlo Tienen sus limpiadores ahí Aquí de este lado Están sufriendo ¡CJ! Y de este lado Miren Más que sea un concurso Es para ver ¿Quién es el rey De los embutidos? Miren cómo traga El pinche asqueroso De este lado Está comiendo ¡Oh, oh, oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No fue de serio ¡No mames! ¿Qué sirvió? Gracias, gracias, mate ¿Qué sientes de que ganó? Estamos contentos Yo sabía desde el principio Que Dios se lo iba a llevar Por eso nomás Mi comentario era Gracias a ti Tengo triunfo Estaba detrás Todo el equipo Y se lo agradezco Machina Y baja el 50% del premio Sí, claro Ahí vamos a hablar ¡Basta, basta, basta, basta! ¿Tiene que agradecer? ¿Quién? Al que te agrandó Esta madre Ya era compañera Por más de esforcer Se crea Un pedacito Un pedacito Bien ganado Bien ganado Un aplauso para la cocha Volvió a reinar Volvió a reinar Volviste a reinar Bueno amigos Hemos llegado al final Le vamos a dar un aplauso La cocha ¡Basta, basta, basta! Un aplauso también El entrenador que estuvo detrás Que estuvo detrás El Adil Tuvo detrás ¿Qué? ¿El entrenador entonces? ¿Quién? ¿Estás monstruo? ¡Toma, basta, basta! ¡No! ¿Eso es el entrenador? ¿Es el entrenador? ¡No, pero no! ¡Niéntale Dios! ¿Estás loco? ¿Estás bien? Bueno amigos, el Acocha fue el ganador de los 800 pesos. Venga, igual, igual. Igual en C.J. en segundo lugar. Se va lleno, se va lleno. ¡Va lleno! ¡Bien, bien! ¡Y fue bien! ¡Bien! ¡Bien! Y bueno amigos, también vamos a darle las gracias principalmente a los hot dogs. No para todos, que la gente se les riparon. Están muy chidos, son hot dogs artesanales. Y bueno, ya saben, si quieren su hot dog de nómada, la dirección está al carnal. Es 15 Poniente Norte, número 181. Estamos en la zona de antros, en el estacionamiento del Salón Rhapsody. Son hot dogs artesanales totalmente. Nosotros hacemos el pan, se hornea todos los días. Tenemos cuatro tipos de salchichas, de res, salchichas de puerco, cerdo con queso y hecho por nosotros. ¡Venga, venga, venga! Ya vieron amigos, tienen sus hot dogs. Viendo el antro, nada, que uno sale con mucha hambre. Uno sale crudito, da bastante hambre. Ustedes pueden venir a la silla, no van a echarse un hot dog. Tiene que amaneciar. Es que ya crudo, ¿eh? Están moriendo a su borracho. A la 5 de la mañana no estás. Sí, está yendo crudito. Como chaparro de chaparro de la escuela. Carnal, yo he salido crudo a la silla del antro, verga. Aquí vamos a dejar sus redes sociales para que vayan y chequen también el menú y las fotos que van a estar subiendo ahí en Nomada Nuevo. Pues bueno, hemos llegado al final de este bonito video. Ya saben, martes de 2 a 2.30 de la tarde hay video nuevo en Sobos Cajahuates. Y bueno, Nadine, un reto más cumplido. Ya saben, un reto más cumplido. Esta vez estuvo un poquito más complicado, pero chido. Divertido para la casa. Así que ya saben, amigos, si quieren hot dog, artesanales, sabrosos, aquí en Nomada. Nos vemos el próximo día, amigos. Adiós.